Next day Se les da, evoluciono Soy mate, me convierto en mono Con el rabo por delante Que han pasado la capozono Están tan pegados Están arriba, no los veo Funciono el hip-hop con la mente mía Mi nivel no tiene número Ustedes es porquería Que cuco Nadie Que cuco Nadie Nadie Si soy yo, ajá Quienes va a enseñar rapía, tírense Ajá, va a poderlos explotar Díganme, papá, va a poderlos Perdonar, si está claro, con el cuco Usted no va a poder jamás Si soy yo, ajá, quienes va a enseñar rapía Tírense, ajá, va a poderlos Explotar, díganme, papá Va a poderlos perdonar, si está claro Con el cuco, usted no va a poder jamás Nadie es sencillo, ellos dicen Que jalan gatillo, que son pillos Que tienen mis mujeres y les apesta el cundillo Yo lo he visto en los pasillos Que se han cagado los calzoncitos Con las pistoles balin, plin, plin Don Javi te pone así Yo tengo swing, mende y progreso Moca con eso No estoy torcido, pero estoy tieso Ya no hay respeto, buscando guerra Y no dan pa' eso Lirica mía Han traspasado la barrera, no sabía Yo he hecho que el rap evolucione Que lo escuchen en los eibos la puntilla Y en los mismos callejones donde yo salí Yo salí, estoy tranquilo mamacita No he pasado por ahí Si soy yo, ajá Quienes ver señal rabia, tírense Ajá, pa' poderlos explotar Dígame, papá, pa' poderlos perdonar Si está claro con el cuco Usted no va a poder jamás Si soy yo, ajá Quienes ver señal rabia, tírense Ajá, pa' poderlos explotar Dígame, papá, pa' poderlos perdonar Si está claro con el cuco Usted no va a poder jamás, jamás Eh, cuco Nadie Nadie Eh, cuco Nadie Nadie Los ayayines Los ayayines Y la negra Ah Eh Los ayayines 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 Majestad de nombre Se me entiendo también Eres un sacajín Right here Unica Los ayayines Mixtape 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 Mixtape